El presidente Petro abrió la puerta para reunión con los jefes de las AUC. El gobierno pretende obtener respuestas sobre el destino de los bienes que dejaron los paras, mientras que los ex paramilitares quieren que el Estado les haga un balance de la ley de justicia y paz. El presidente Gustavo Petro mostró disposición para reunirse con los antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, quienes solicitaron hace un par de semanas el encuentro por medio de una carta. Según el mandatario, la reunión podría fortalecer la mirada del Estado en torno a la ley de justicia y paz. Antiguos jefes paramilitares que han pagado sus condenas hoy dicen públicamente que estarían dispuestos a reunirse conmigo. Yo creo que esa reunión debe darse. Creo que es necesario que el gobierno y beneficiarios jurídicos de la ley de justicia y paz se reúnan para establecer en blanco y negro qué pasó con los bienes, afirmó el presidente Petro este domingo durante la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas. El jefe del Estado participó de manera remota en la conmemoración, misma fecha del asesinato del Caudillo Liberal, Jorge Dios del Gaitán. Su pronunciamiento supone una respuesta a la carta que le habían enviado 16 antiguos comandantes de la estructura paramilitar al jefe del Estado el pasado 29 de marzo. De acuerdo con el presidente, las preocupaciones del gobierno radican en si todos los bienes del paramilitarismo terminaron en manos del Estado o no. He observado como por ejemplo muchas de las famosas haciendas paramilitares en San Pedro Urabá, en el Urabá en general, hoy están ocupadas o por testaferros de los mismos paramilitares o por el Clan del Golfo, que viene a hacer lo mismo, dijo el mandatario. Los exparas por su parte quieren poner sobre la mesa un balance lo que ha sido en la implementación de los acuerdos de Santa Fe de Rarito. Aseguraron en la misiva enviada al presidente que este es el momento para hacer un balance objetivo en la desmovilización de las AUC. Los escabecillas quieren respuesta sobre el asesinato de 4.202 desmovilizados de las AUC y añadieron que rearme a algunos exparamilitares obedeció al incumplimiento del Estado con lo pactado. Señor presidente, he expresado de manera pública nuestro y restricto apoyo a su proyecto de paz y estamos de acuerdo en que la paz debe construirse sobre la base de la verdad. Esto debe aplicar para todas las partes, incluidos los gobiernos nacionales que, en su momento, no generaron las condiciones para lograrlo. Había manifestado los exparas. ¡Gracias!